Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy en la edición del Regional del Sur. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, hizo un llamado a las y los diputados para hablar con la verdad sobre el paquete económico 2023 que habían aprobado, ya que solo se beneficiaba a unos cuantos municipios encabezados por familiares y amigos. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que el gobernador Cuauhtémoc Blanco es un importante aliado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para llevar a cabo la cuarta transformación en el país y en la entidad. El líder de Morena en Morelos, Ulises Bravo, defendió la reforma política del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya que aseguró que no desaparece al INE, además de que disminuye la cantidad de recursos que se destinan a los partidos políticos. Más de 300 policías vigilarán y brindarán seguridad en los centros comerciales de Cuernavaca durante el buen fin, afirmó Alicia Vázquez Luna, titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadana. El presidente municipal de Cuauhtémoc Blanco, Rodrigo Arredondo, confía en que pronto pueda disminuir la incidencia delictiva que hay en la localidad, con la llegada de las fuerzas federales y la adquisición de patrullas y drones. De acuerdo con la titular del CIPINA del gobierno del estado, Danae de Negri, existe un aumento de violencia contra los menores en los municipios de Cuernavaca, Jutepec, Temisco y Emiliano Zapata. Se registraron cinco personas sin vida tras el desplome de un helicóptero en el municipio de Jesús María, entre ellos el secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Javier Sánchez. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la Fiscalía General ejercerá su facultad de atracción a la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda. Brendan Fraser, cuya actuación en The Will lo ha convertido en un probable candidato a premios este año, dice que no asistirá a los Globos de Oro en enero si es nominado. Esta es la información generada hasta el momento, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.